Ayer nosotros cumplimos 46 años desde la firma del decreto por la cual se iba a constituir esta universidad. Realmente para nosotros es un día importantísimo, aparte de ser el día del trabajador, porque nosotros estamos convencidos que la universidad significó un quiebre a nivel de toda una sociedad y habría que marcar un antes y un después desde la aparición de la universidad. Y aparte porque nuestra universidad tiene un origen totalmente distinto a las universidades del país. Esta es por una gran movilización de amplios sectores de la región, considerando que a través del conocimiento había un cambio fundamental para lo que la región preveía o quería sentir que era necesario. ¡Gracias!